Muy buenas tardes a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. En primera medida el objetivo de este video es darles una muestra del programa académico del curso que pretendo realizar para la clase Herramientas Computacionales, el cual pues el nombre del curso pertenece a la misma asignatura, que se llama Introducción al Conflicto Armado en Colombia. Este es el curso que pretendo desarrollar a lo largo de toda la clase Herramientas Computacionales. Por lo tanto, pues daremos inicio a presentar el programa. Aquí como pueden ver, pues, código, el nombre, datos de contacto y va una presentación del curso. El conflicto armado en Colombia ha configurado totalmente nuestra realidad y a pesar de todo aún se sigue expresando de múltiples maneras. Aunque esto parezca muy evidente, el estudio del cómo y el porqué del conflicto armado en la sociedad colombiana, más específicamente los jóvenes, no se encuentra muy bien desarrollado, al punto de no reconocer propiamente los factores propiciadores de este conflicto y toda su influencia a lo largo de la historia reciente de Colombia. Pues en este primer párrafo doy cuenta, pues, de un análisis que se logra ver en los jóvenes con respecto al cómo y el porqué del conflicto armado, para lo cual, pues, si vamos a la realidad, podremos comprender que muy poca gente reconoce este cómo y este porqué del conflicto armado, al punto de que incluso hay personas que ni siquiera reconocen que haya una existencia del conflicto como tal. Entonces, me parece muy importante resaltar esta idea, que el objetivo del curso en primera medida es intentar dar esa visibilidad y esos factores propiciadores del conflicto como tal. Ahora, pues, pasamos al segundo párrafo. La historia del conflicto armado en Colombia es la historia de la configuración de la vida civil en un territorio en donde las problemáticas fundamentales que padece la sociedad se ven apagadas por el silencio y la violencia. Por lo tanto, reconocer todo esto es, a su vez, reconocer la historia misma del país, nuestra identidad, nuestra raíz, nuestras raíces. Haciendo un paréntesis aquí, algo que se debe resaltar y que resalto a lo largo de mi curso es que comprender la historia misma del conflicto armado es comprender la historia del país. Pues, muy bien se sabe todo el proceso de independencia y los posteriores enfrentamientos que se lograron visibilizar a lo largo de nuestra historia pues, representan un poco esa identidad, ese núcleo que nos ha realizado. Ahora sí, pues, continuamos con la lectura. Las cuales muchas veces se han direccionado por diferentes senderos ubicados entre la pobreza, la resistencia, la dictadura y la paz. Ahora, con las diferentes herramientas tecnológicas que nos provee el avance científico, podremos intentar dar cuenta de varios factores que podrían reconfigurar la visión que tenemos sobre la esfera que rodea estos aspectos del conflicto armado, tales como la pobreza, las armas, la ideología, la política, la economía y demás elementos que se encuentran inmiscuidos en el conflicto armado. Con la instrumentalización de las herramientas computacionales se intentará dar un nuevo enfoque pedagógico a todas estas problemáticas, generando a los estudiantes una nueva visión del conflicto mediada por elementos interactivos. Otro de los objetivos principales de este curso es justamente por medio de la utilización de las herramientas computacionales darle como un nuevo enfoque pedagógico didáctico del curso. Pues, en primera medida, el objetivo es que se centren un poco más, esto ya es punto personal, que se centren un poco más en el aspecto más artístico, más fotográfico, pues que presenta toda esta esfera de este modelo artístico. Bueno, ya habiendo dado una presentación del curso, ahora se vienen propósitos de la asignatura. El objetivo general, pues ya como lo había mencionado, es contribuir al pensamiento crítico y racional por medio del reconocimiento de la historia del conflicto armado en Colombia y específicos, pues establecer preguntas guías que orienten respuestas para determinar que se reconoce el conflicto en Colombia, presentar las relaciones que se encuentran entre el problema del campo en Colombia y la violencia. Algo que también me parece muy importante resaltar es que en este segundo objetivo específico yo lo abordo también a lo largo de todo el curso y es establecer este problema del campo y su relación con la violencia reciente o con el conflicto armado en sí mismo. Y por último, incentivar propuestas que permitan identificar una solución al conflicto armado. Las estrategias pedagógico-diácticas. La metodología de trabajo para la clase tendrá relación con el aprendizaje basado en problemas, ya que el fin de la clase no es solo el reconocimiento del conflicto armado, sino la integración de múltiples ideas para la construcción de alternativas, procesos y demás elementos que permitan reformular su visión del conflicto y actuar ante éste. En este primer párrafo, lo que quiero es que los estudiantes que ingresen al curso, que por medio de esta construcción y este reconocimiento de la historia y del conflicto, que integren múltiples como nociones en cuanto a la solución de ellos. O sea, que generen alternativas, por qué se generó esto, cuál es la solución mediante este problema, qué alternativas podría tomar con respecto a tal cosa. O sea, eso es lo que quiero que mis estudiantes hagan, que no se queden tanto como en entender la historia, porque sería pues un curso de historia, que se queden nomás en entender la historia del conflicto, sino que actúen ante él. Entonces, pues, dando por finalizada esta pequeña explicación, continuamos al párrafo. Además, debido al avance del desarrollo tecnológico, es posible conseguir material audiovisual que permita obtener el panorama de este fenómeno desde los ojos de los mismos actores del conflicto. Todo esto permitirá construir en los alumnos una verdadera representación de lo que significa un conflicto armado y todas las expresiones que brotan de él. Por lo tanto, las principales estrategias de aprendizaje reposan en herramientas tecnológicas. Estas deberán proveer a los estudiantes de elementos didácticos que logren generar una visión del conflicto sencilla y estructurada históricamente. Para ello, se intentará articular la escritura académica con la interactividad que poseen las herramientas tecnológicas. Algunas herramientas propuestas son Inspirection 9 para la creación de mapas conceptuales, EducaPlay para diferentes actividades lúdicas, Snap Image Editor para la distribución de material fotográfico. Como la estrategia didáctica versa sobre las herramientas tecnológicas, se deberá principalmente tener acceso a Internet en cualquiera de ellas. Pues, en primera medida, si estamos en un curso de herramientas computacionales, pues, lo esencial que se debe tener, pues, es un computador, un medio en el cual puedas trabajar en medio de estas tres plataformas, que, pues, ya las he mencionado, pues, anteriormente. Después, ya explicando la estrategia pedagógico-didáctica, que se basa, pues, propiamente en la utilización, en el empleo de algunas herramientas computacionales, en el cual, en este caso, tomo tres herramientas, procedemos ya a pasar a las competencias a desarrollar en los estudiantes. Algunas competencias son Pensamiento crítico como fundamental, Desarrollo de escritos argumentativos, Análisis de contextos, Ejercicios de comparación e Identificación de los problemas estructurales. Ya pasando al contenido y programa, nos damos cuenta que en la semana 1 y 2, pues, se realizará un ejercicio diagnóstico. La idea es cómo generar en primera medida una nueva visión del conflicto. Y para esto, pues, es necesario reconocer cuánto se sabe del conflicto. Por eso, es este ejercicio diagnóstico. Entre la semana 1 y 2, empezaremos a leer sobre el problema de la tierra en Colombia. Aquí les dejo las lecturas, algunos videos, el curso versa como sobre todos estos aspectos, sobre el material filmográfico, material fotográfico, la lectura y algunos videos. Entonces, por lo tanto, pues, el curso como que se trabajará por medio de todo eso. De la semana 2 a 4, el problema agrario. Aquí dejo los links de las lecturas. Actividades que tengan relación, obviamente, con estas tres herramientas computacionales que les mencioné anteriormente. De la semana 4, comenzó la organización campesina. Nuevamente dejo lecturas. De la semana 6 a 8, pues, la muerte de Gaitán y el comienzo de la violencia. Algunos videos, lecturas, actividades. El curso del programa, se trabajará en torno a ello. A realizar actividades, más que todo, pues, fotográficas, artísticas, por decirlo de otra manera. Y, de la semana 8 a 10, de la organización campesina, la guerrilla revolucionaria. Aquí ya empezamos a tomar como aspectos del conflicto mucho más reciente, que, pues, reciente en aspectos, pues, conceptuales, porque, pues, ustedes saben que la violencia prácticamente desde nuestra existencia como país se ha constituido en el territorio. Entonces, pues, aquí ya empezamos como con el aspecto de la creación de las guerrillas que surge aproximadamente en la década de los 60. Y, como finalización del curso, pues, ya me gustaría que leyeran respecto a este conflicto de las guerrillas, pero desde las mismas raíces de lo, digamos, aquí ingreso como este libro de Cese al Fuego, Diario de la Resistencia de Marquetalia, o sea, me parecen escritos que son muy importantes para lograr tener una visión mucho más estructurada de lo que significa el conflicto. Y aquí, como actividad final, pues, si se logra, se dará una visita al centro de memoria. Esta es como toda la construcción que tengo del curso, el cual, pues, se denomina Introducción al Conflicto Armado en Colombia. Y listo, pues, eso era lo que les quería mostrar, un poco como que consta el programa, la presentación, los objetivos y demás, y algunas herramientas que se emplearán para su posterior realización. Pues, no siendo más, muchas gracias a todos por escucharme y que se encuentren muy bien.